Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Hasta el mundo somos amigos y lo de nosotros es un secreto que nadie se entere